Jueves de 3 a 6, hoy con Manonito Sonido Tormenta, todos los jueves de 3 a 6 de la tarde Hago de lo rico, sabroso, jóvenes, sabroso, sabroso de la música bachata, esto es, se llama, si te tú la escucharás Hoy nos dice, te amaré, te amaré, te amaré, hasta morir Hago de lo rico, sabroso, jóvenes, de bachata, 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 bachata Algo que se ve hasta Nueva York, para Chica Dorada, hasta Nueva York, por una tarde hoy Salud para Moquito, para Cuco, para Pavarote, que lo están sintonizando hoy ¿Qué tal? Buenas tardes, por día soné la canción de los sonidos de silencio, quisiera rezar a ti Por lo que escuchamos en la cumbre, la familia Nava, gracias saludos a todos los famineros Soy, toda la familia Nava, por cierto, saludos a mi compadre Turbulencia, bastante tiempo, ¿verdad? Que nos vemos, hasta la ciudad de México Hoy, 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 hoy Fue despreciable Mi actitud www.radiolasobrinza.com Todos los juegan de 3 al 6 Panerito en Internacional, sonido tormenta Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Lo que te diría Lo que mi corazón podría sentir, lo escucho mi corazón Podrás escuchar, mira dentro de mi corazón Y podrás ver Que tú siempre serás De parte de mi vida Te quiero Andrés de Quicolapa De parte de Mari El día que te besé Es el chico indicado Un momento mágico En el que descubrí Que eras el líquido Pa' darte todo mi amor Te quiero Andrés de Margarito Con muchísimo monon, 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 monon Para el viento Quiero buscarla Para George 100% de euros Susano, 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 Susano Cuánto yo le quiero Quiero ser de ella Disco Scandry Jr. Mi compadre de la presa número Nuzacatlán de la Mazana Azpuela Firmaciones Seminario Los un monstruo, siete y mucho menos dragones Grande Cordero Los machigones Para mi canal Eric Raya Desde mi entrevista Tania Domínguez Al Matón Siempre con el sello que nos distingue Quiero ser de ella Yo lo cuido Cuánto la quiero Yo lo cuide Cuando pariente compláceme con la rolita de Jujuy La niña presa para su escenario en los inquietos Y los de su valedor El chester y el rojo Mi parientito es chester hoy Hoy me arrepiento Quiero buscarla Con la voz artilla Porque somos los únicos perotinos Y más imitados Pero más igualados Con la cumbia Cosas bonitas para mi preciosa Saboresta de parte del bebé El sabor El pollito pico Yo cuánto la quiero Sin ella Sin ella Que la pase genial Saludos a ti Que estoy súper feliz En este día tan maravilloso Y que siempre sonrías Como acostumbras Te queremos mucho Felicidades enhorabuena La verdad para que se oye en este día Algo de la música Se llama noticia Trabareza Molín Algo de los copetones En Machato Hoy Saludos a los sonidos galácticos Somos de regreso compadre Con la canción Mujer prohibida Para el proyecto cero Para mi compadre Sonido galáctico Un saludo para reclamar A la ciudad de México Mexican City Yo le curé Amor eterno Fue un error Saludos a mi primo Este tubo que se encuentra En San Juan del Río Querétaro De su prima tele Que aquí del Valle de Chancos Estamos en México Con cariño Saludos Hasta Donde nos están sintonizando A través de www.radiovasavita.com Organización Desde carretera pista Organizaciones Genitros Del invierno Pasa lista El rojo Sonrisa Del papito La muñeca La nena Yvonne Para Karen Con el tema Tan bella Presumida Siempre con el sello La casa del rojo Si se quiera Yo me muero No conmigo ¿Qué tal Torbeta? Móneme la cuna A Bogotá Saludos Del baúl de los recuerdos Saludos De todo Saludos para filmaciones Temerario Ayala Para la miguelia Que nos está sintonizando Hoy Un saludo Para la miguelia Hoy hasta el 5 Filmaciones Seminario Nos vemos Próximo 30 Viernes Abril Nos vemos 30 lectores Perdón Allá nos vemos Mi compadre pacífico Un saludo Tormenta Gritado Mi compadre La pesadilla De los sonidos Solonzo Mi compadre El sonido Pachanguero El sonido Lo que tenía Mascando 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 Chico Jugando J Es el charro Representando Toda la flota Los viejos del barrio Tocha la banda Saludera americana Con la rola Que te vaya bien Vámonos Lo dice Porque la luna Se ocultó La tarota Está nublada El charro Luchando Sigada Para los requieres Del barrio Para saludar A mi compadre pacífico Que ya se reporte El buen charro 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 Todos amigos Allá Taco Naco Vuelo Mágico Saludos Para el martes Mejor conocido Como el bocho Para Pavarote Y Cuco En el chino Estrellas En el chino Mujeres Villas Que no viva Manzana La más hermosa De ellas Es el vaquero Con mucho Amor Cuanto la quiero Yo le culé Amor eterno Amor eterno Fue un error No quiero chicles Paletas Ni dulces Solo quiero Unos más anuncios En este Caguamos La canción es Grupo Adicción Para Famosos Para Famosos Y mi carnet El Zabacho Hoy Quiero buscarla Quiero buscarla La rola Ahí estará El grupo Adicción Para los soldados Del barrio Y para la banda Regiogaz Todos los amigos RekioGas, buenas tardes hoy. Claro, 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 sí, ya estamos por aquí. Amigos, salgo de la bachata para todos ustedes hoy. He estado por aquí, amigos, amigas, hoy de esta tarde.